Vamos a aprovechar que tenemos la tecnología en nuestras manos para trasladarnos en la historia y poder conocer un poquito más lo que fue Panamá, la vieja. ¿Cómo? En este año cuando se fundó la ciudad allá por 1519. ¿Qué ocurrió en la ciudad? ¿Cuántos años demoró la ciudad de Panamá, la vieja, verdad? Desde su fundación hasta 1671, ¿quién la fundó? A ver si recuerdan, ¿quién la fundó? ¿Por qué? ¿Quién la destruyó y por qué la destruyó? Y recordando un poquito esas imágenes que ustedes tienen de diferentes partes arqueológicas de la ciudad de Panamá, la vieja, Panamá lo viejo o las ruinas de Panamá, no se pongan de repente a pensar en un solo nombre. Usted dígalo de una manera natural, como usted lo sienta, como usted fuera. Panamá viejo, Panamá la vieja o las ruinas de Panamá, ese sitio arqueológico que para ahora, para nosotros es de gran valor histórico. Porque la historia debe contarse completita. No podemos eliminar pedazos de la historia para hacer un resumen que al final no tenga todo lo que necesitamos saber para transmitir a las nuevas generaciones. Aprovechando la tecnología y que todos están conectados a través de sus celulares, a través de... Y pueden entrar a revisar los videos que les estamos enviando por el grupo, por el salón de clases en WhatsApp. Hemos descargado, hemos encontrado un video precioso, que nos cuenta la historia de Panamá la vieja, que nos cuenta desde sus orígenes, cuando fue fundada, quienes la fundaron, de donde venían, cómo era esa actividad, qué sucedió, por qué se destruyó, quién era un pirata o los piratas, y qué sucedió y por qué nuestros aborígenes, nuestros indígenas, se trasladaron hacia las montañas para protegerse, protegerse de quién, qué creencias llegaron junto con los españoles a nuestro país, o a Panamá, ¿verdad? Panamá la vieja. En el video se le va a mostrar de una manera virtual, un recorrido que ustedes van a hacer junto conmigo, porque yo también lo voy a ver desde acá y ustedes desde su casa. Inviten a sus familiares a que lo vean con ustedes, pero solamente a los que están viviendo con ustedes en su casa. No vamos a estar saliendo a otras casas, no van a estar invitando a los vecinos, porque recordemos que tenemos que guardar el distanciamiento social, físico, físico. Bueno, también les voy a estar enviando algunas imágenes más claritas que estas, que están así como un poco con colores muy pasteles y de repente pues ustedes no lo pueden apreciar, para que ustedes puedan dibujar siguiendo los criterios que les hemos enviado de creatividad, originalidad, la secuencia de los colores, cómo ustedes pintan, el orden, el aseo, porque cuando vamos a pintar, a dibujar, tenemos que tener las manos limpias, tenemos que tener a mano todo. Lo que ya ustedes tenían comprado, porque al inicio de año ustedes llegaron con lápiz de colores, con lápiz de dibujar, con lápiz de escribir, algunos tenían, si usted no tiene nada de eso y solamente tiene un lápiz de escribir, usted me lo va a hacer con el lápiz de escribir, porque no tiene lápiz de colores. Pero yo sé que sí tiene lápiz de colores, porque en artística me han enviado los dibujos que correlacionamos con ciencias naturales, con ciencias sociales. Ya ustedes me están enviando esos dibujos muy bonitos, pintados, algunos que lo habían hecho así, como un poquito descuidados, después lo mejoraron y me mandaron unas bellezas. Qué bonito, había niños que se hicieron debajo de los árboles, otros se hicieron en la parte del portal de la casa, otros en la sala, otros por allá atrás de la casa, y en la tranquilidad y el fresco de su hogar, hicieron los dibujos representativos de cada tema que estamos dando en las otras asignaturas que están ustedes viendo por televisión, y que nosotros con mucho gusto afianzamos. Bueno, entonces en los criterios de evaluación para el nuevo trabajo de artística, estará entonces considerado en una tablita de criterios de evaluación que les estoy enviando a ustedes en el grupo de WhatsApp, para que ustedes revisen los criterios que están establecidos, cuánto corresponde a cada aspecto, y de esa manera ustedes se concentren en hacerlo lo mejor posible, lo mejor que ustedes puedan. Ustedes...